Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del oreo que me estés escuchando hoy en este video. Te saludo a tu amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Es un gusto estar contigo. Como te lo prometí, si viste el en vivo del viernes pasado, voy a hablarte de un regalo que le hizo una madre a un hijo, muy especial. Dice así, viaje astral, revelación del noveno sentido, técnica de viaje astral. Mi madre, al cumplir mis doce años de edad, me dijo, te voy a hacer uno de los mejores regalos de tu vida. Te enseñaré a viajar en el astral, en forma consciente. Sé que será algo maravilloso, plagado de aventuras como a ti te gusta. Podrás viajar a donde quieras, y aprenderás cosas que no imaginas. Viajar a través del tiempo y del espacio, a otros planos dimensionales. No entendía de qué me hablaba. Hasta me imaginaba viajando en colectivo o en autobús a otras provincias. No tenía idea. Te enseñaré a usar un portal dimensional, que todos tenemos de forma natural, y nadie ha explicado. No puedo transmitirlo a otras personas, pues no están listas por ahora. Tendría que escribir un libro. Pero llegará el tiempo en que tú lo revelarás y sabrás cuándo hacerlo. Esto me emocionó mucho, pero no entendía mucho a qué se refería. En su gran amor, me fue enseñando día tras día, con mucha paciencia y mucho cariño. Así fue que aprendí a viajar en forma consciente, luego de un tiempo. Eso es lo que les revelaré hoy, que es conocido como el noveno sentido. Espero les guste. Revelando el noveno sentido Los párpados de los ojos son el portal multidimensional que traemos y usamos, inclusive cuando nos encontramos en el vientre de nuestra madre en gestación. El noveno sentido no es reconocido aún por la ciencia. Pasará mucho tiempo para que esto suceda. Esto implicaría tirar por la borda muchas teorías de gente que ha escrito libros, que hablan del cordón umbilical de plata y muchas otras técnicas y teorías que respeto. Comencemos. Nos acostamos en un lugar cómodo. Puede ser cualquier lugar. Nuestro cuerpo debe estar calentito. Es más fácil a temperatura normal. En penumbras, no muy oscuro, y en silencio. Tomamos aire varias veces y exhalamos para conseguir un poco de relajación. Cierra los ojos. Pon tus manos encima de ellos. O sea, tapa con los dedos tus ojos cuando lo hagas por primera vez. Veremos unos puntitos que prenden y apagan. De los más variados colores. Celeste, rojo, lila, amarillos. Cada color tiene un significado que luego aprenderás a diferenciar. Amistad, ego, rabias, amor. Todo lo que sientes y piensas. Hace muchos años, un monje se quedó en una cueva. Varios días para estudiar el significado de los colores de estos puntitos. Pero no me quiero desviar del tema. Dichos puntos están del lado opuesto a los párpados. Estos irán desapareciendo poco a poco. Y llega la oscuridad. Y van apareciendo varias formas, imágenes de cosas, como árboles, rostros, animales, rocas, fuego, pasando en forma sucesiva. Algunas permanecerán. Inclusive monstruos que te harán abrir los ojos. No temas. Solo son tus miedos. Los cuales debes vencer. Para poder ingresar al plano astral. Son solo imágenes. Debes mirar tus párpados con los ojos cerrados. ¿Comprendes? Los párpados son dos pantallas gigantes de cine al mirarlos. Precisamente, ahí verás universos, estrellas, soles. Algo maravilloso. Tan grande. Un infinito. Un superuniverso. Es ahí cuando ya estás casi listo para viajar a donde quieras. Sentirás un pitido. Estos sonidos cambiarán su vibración de más fina o más gruesos. Van variando su intensidad. Esto es el idioma de tus guías. El cual no podrás entender en forma consciente. Recuerda que todo vibra en luz, sonido y color. Luego al ir durmiéndote, los sonidos pasarán a ser palabras de tus guías. Puedes decirles a tus guías del astral, mentalmente, que bajen o suban el sonido y así lo harán, para que no estés incómodo o incómoda. Es ahí cuando estás casi listo para viajar. Es ahí donde debes elegir tu destino. Tratar de visualizar, o sea, proyectar una imagen de lo que quieres y dónde viajar, y te irás desvaneciendo en un sueño maravilloso, pasando a través de este portal que son tus ojos. La conciencia se separa de la mente y viajas. Ya sea a un lejano mundo a visitar, a un ser querido que desencarnó, cenas con seres queridos, bailes, será lo que tú quieras. No existen los límites, sí los autolímites, los que tú te impongas. Están los miedos a lo desconocido. Eso también son limitantes, ¿comprendes? Pues en el momento de sentir miedo tu conciencia regresará a ti y despertarás sobresaltado. Esto sucederá cada vez que creas que estás en peligro. Todo lo que desees, allí lo tienes, en forma instantánea. Si vuelas y dudas que vuelas, te caes, ¿ok? Y despiertas asustado de vértigo. ¿Comprendes? A mí me pasó en un viaje o sueño, como lo quieras llamar. Para vencer los miedos, llegué a un lugar, el cual era como un templo, con anchos escalones y a los costados, bloques de piedra, de un metro por un metro, aproximadamente. Arriba de estos, había como guerreros de sumo. Eran gordos, con seis brazos. Eran estatuas de piedra. En cada brazo, una espada. En la medida que me arrimaba, estos abrían los ojos y cobraban movimiento. Y si avanzaba, se bajaban de las rocas y no me dejaban llegar. Arriba, donde terminaban los escalones, había un altar con un libro de 70 centímetros por 50 centímetros y 15 centímetros de alto. Atrás, una puerta inmensa, de doble hoja. Tenía que llegar al libro y escribir mi nombre. Cada vez que daba un paso, las estatuas cobraban vida y me cortaban con sus espadas. Despertaba transpirando, con miedo. Me volvía a dormir y regresaba al hogar así durante tres noches. No me dejaban pasar. Me partían, me dañaban. Me daba miedo y despertaba. El guía que se encontraba conmigo siempre estaba detrás de mí. Me hablaba, pero no lo veía. Y me decía, debes vencer tus miedos. Y no podía. Eso es lo que yo creía y así sucedía una y otra vez. La tercera noche, después de haber sido cortado muchas veces, me dijo el guía, recuerda que en el plano que te encuentras, todo lo que desees se hace realidad en el acto, pero cuidado con lo que desees. Deseé una espada y ésta apareció en mi mano. Deseé que ésta peleará por mí, pues no sabía manejarla. Deseé que se hiciera larga, larga para que ellos no me dañaran. Y así fue que derroté a los dos primeras estatuas. Luego, a las segundas y a las terceras. Muy feliz. Había vencido mis miedos. Subí hasta el altar donde se encontraba el libro. Se abrió solo. La voz de mi guía se escuchó. Escribe tu nombre. Así lo hice. Sentí ruido a mis espaldas. Se abrieron esas puertas altísimas, hermosas, y me paré en el umbral. Miré. Estábamos arriba de una montaña, al borde de un precipicio. Abajo se veía un valle. Espectacular. Verde. Un lugar maravilloso. Los colores realmente bellos. La voz me dijo, ve y haz lo que te gusta. Era un niño de doce años y quería volar. Y volé por sobre el valle, disfrutando sus colores. A lo lejos es una ciudad maravillosa, pero esa es otra historia que un día les contaré. Allí comencé a soñar, por así decirlo, en colores y a viajar a donde quería. Antes de atravesar las puertas y vencer a los gordos, como yo les decía, parecían los luchadores de sumo. Viajaba, pero en otros planos, donde no hay sol, donde no hay colores. No es de día ni de noche. Siempre como nublado, pero eso pasó hace tantos años que casi no me acuerdo. Todos, absolutamente todos, son viajeros. Por más que digan, no, yo no puedo. Como decía de pequeño, en el mundo de los sueños, todos viajan. Incluso algunos animales, como los perros y los caballos. Sucede que cuando despiertas, son borrados los recuerdos de otros planos. Es como si se corría el telón al despertar. Pero para ayudarte a recordar, debes tener a mano un lápiz y papel. En mitad de la noche, si despiertas de un sueño o de un viaje, que es así como debería decirse, anota solo un poquito. No importa la letra ni los errores, solo escribe. Como si fueras un niño, quizá medio dormido. Letras grandes, pequeñas, como puedas. Esto te ayudará a recordar cuando despiertes. Y es la punta del ovillo, para recordar a dónde viajaste. Dicho por otras personas, soñetalo o cual cosa, son viajes astrales a través del noveno sentido, donde incluso podrás acceder a registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Te preguntarás. Una biblioteca inmensa, donde hay en ella libros, millones de libros, pero estos no tienen letras. Son hojas, nada tienen. Solo blanco. Tú tomas uno acerca de lo que quieres saber y éste se abre y proyecta en tu mente imágenes. Libros que enseñan con imágenes. Son para que puedas comprender. Espero que te haya gustado y te sirva. He tratado de explicar de la forma más simple. ¿Ficción? Tú decides. Solo volqué al escrito mi experiencia sin tener la intención de discutir o tirar por la borda teorías de libros o científicos. Esto según lo que yo creo y practico desde hace muchos años. Recuerda, el noveno sentido es el portal dimensional para viajar a otros planos a través de los párpados, al separarse la mente de la conciencia. Agradezco a mi madre, Esther, a quien me enseñó todo esto y de verdad fue uno de los mejores regalos. Nota. No importa tu credo, tu color, si eres bueno o malo, si comes carne o no, tampoco si fumas o tomas alcohol. Todos, absolutamente todos, ya lo tienen. Simplemente que nadie te enseñó a usarlo. Cuando compras una lavadora, microondas, un electrodoméstico, viene con un manual de instrucciones de uso, ¿verdad? Cuando tú naces, no vienes con un manual de instrucciones. Y es por eso que muchos lo desconocen. ¿Comprendes? Esto no es para temer. Son conocimientos, nada más. Y es momento de revelarlos, según creo, según lo siento. No tengo la fuente del autor, pero lo que puedo decirte es que me encantó la técnica sencilla que utiliza el autor de este escrito para podernos enseñar cómo lograr un viaje astral. Sin tantas complicaciones, sin cruzar los brazos y repetir toda la noche farraón, a mí, a tu servidor Alejandro, no le funcionó nunca. Voy a hacer el intento con este. Tenía rato perdido este escrito, pero ahora que me lo encontré quise compartirlo contigo y coincidió que también me motivó a esto a hacerte el en vivo del viernes pasado. Ahora, pues, querido suscriptor, quiero decirte que vamos a intentarlo juntos. No te digo funciona o no porque, te repito, no lo había encontrado hasta apenas y cuando quise hacerlo no lo encontré. Ahora es momento. Si lo llevas a cabo, por favor, compárteme las notificaciones, ¿cómo te fue? Quizá yo también les platique más adelante, ¿cómo me fue? Un gusto estar contigo. Muchísimas bendiciones. Comparte el video si te gustó, por favor. Suscríbete al canal si no lo has hecho. La luz contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!